Hola, yo soy Mamu y esto es Fila 13. Hoy hablaremos de la película Sonic, dirigida por Jeff Fowler, estrenada en 2020 y protagonizada por James Marsden, Jim Carrey, Ben Schwartz, Tika Sumpter y Natasha Rodwell. Basada en el exitoso videojuego, la película nos narra los orígenes del veloz erizo, su llegada a la tierra y su búsqueda para encajar, mientras un malvado científico busca darle casa. Sin ser sensacional, la película es bastante entretenida. Una vez que arreglaron el look de Sonic de esa terrible imagen que tenía en el primer tráiler, es un personaje bastante simpático. La forma en que se presentan sus poderes y su velocidad son adecuados y en general hacen sentido. Eso sí, desde X-Men Días del Futuro Pasado, toda película con un personaje veloz tiene que tener su Stop Time Sim. Aunque pareciera que los mejores años de Jim Carrey ya pasaron, debemos reconocer que el personaje de Dr. Robotnik le acomoda bien y que sus locuras características solo se quedan en el borde de la sobreactuación, resultando más divertidas que chocantes. El resto del elenco hace un buen trabajo. Siendo chistosos cuando deben, y sobre todo, Marsden es un buen comparsa de Sonic, aunque ya antes había hecho algo similar en Hop. Las escenas de acción son emocionantes sin ser espectaculares. Aunque no todos los chistes funcionan, algunos sí son muy graciosos. Los mejores momentos son cuando Sonic trata de disfrutar el poder vivir entre los humanos. La historia no es la gran cosa. Es difícil creer que el Dr. Robotnik pueda atrapar a Sonic con todos los poderes que tiene, y hay varias cosas que al final se resuelven pero jamás nos explican cómo. Una película que disfrutarán mucho los más pequeños, que no decepcionará mucho a los fans del juego, y que resulta entretenida sin ser memorable. Gracias por vernos. Regálanos un like, suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales para más comentarios sobre libros y películas no reseñados acá. Por favor comenta. Hasta pronto. Chao, les va a gustar la película. Está divertida. Está muy buena. No es la gran cosa, pero está muy buena. Mi juego favorito es Sonic. Diego, ¿puedes ir para las cosas para grabar? ¡Por supuesto! ¡Listo!